¡Leopetito! ¡Jonathan! Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Bienvenido a Mitzcahuala tu casa Se llama solo, solo tú y yo En esta noche con bandasma Solos tú y yo Nadie más Un éxito ahora Solo tú y yo En Nueva York En Nueva York Turo fantasma en Nueva York Todos los fiermenes ¡Endaluga! Carlos Ortiz El difamado Solrán Vergas y monos 312 Escuchen las bailes Todo tú y yo En tu vida nadie te dé En tu vida A Lesslie, mi pequeño Jonas Su Luzmanía, Mitzcahuala Decisión Dígate con el amor Vamo' la Hanna de Mitzcahuala Salsa Mitzcahuala Y más De que volverás pero no sé Cincuenta y tres gorroncitas sin amor Para amor, pago, sin suerte, Vicente Guerrero Pero yo te sigo esperando, ¿qué es pasar? Niños de la luz, Gabacha, Pulcita, Gabo Mixo, Mare, Manuel, Niña, Gavi Solo es tú y yo Leompetita Chicos, Gracie, Vizquian, Guaramay, Estés, Osara Viviana y Subanidosa, Alpajayuca En Nueva York Organización Ángeles del Invierno, Patria Nueva Sebas, Mari, Chulomanía Con amor, niños y solitarios, Lizeta Balondeira Mi esposa lejana de Arturo Bartolomón del Salice Chicos, Titán y banda de RPB Alma, Solidera, Niños, Vanicin, Lidero Agos, 13 Daniel Chocro, Soles, C. Germen, Escaldillo Todo el barrio Guadalupano ¡Ay, Gelo! Solo es tú y yo Solo es tú y yo La gente Dalas, Tegas, Chucho Invernales, Colón en Rosario Salido, Superrumba, 07, Yoga, La Voz Correga, 0 Si no sabes quiénes somos Ahora sabrás, van a un niño solitario Aurilio, David, Cris, Oferes, Luis, Julio, Yomi Volverás, pero no sé cuál Esteban Peña, Rosita, Peligrosa, Los Reyes, Covillero Brian, Nassi, Niños del Olvido Boy, 53, Gama, Vega, Sochi Y hasta cero, muchos años Espero que vuelvas Ah, ah, ah Poderosos físicos Los gachitos más barrios de las seis, Luqui La marca va a ver Niños y malditos Pokémones Casanguero Boy Y mi Gilpa El Compañol Elano Charné que gasta el dos mil de Mexica Inalcanzables Pofos, mis aigados Estelares, mi Chuchito Y el tú, mi compadre La guitarrita El Príncipe Si no sabes quiénes somos ahora Los niños solitarios Artur, Mari, Poder, Bavo, Pequeño César A mí A mí Las famosas con guitas Báile Los Copa el trece Progreso, Bregón, Ebe, Freddy, Esteban Isa, Pepe, Dani Sonido Paradise Dios me dio la vida Mi madre me vio nacer Con tu portorrón Quise a conocer güero, quini, niños de metal Unión 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 Organización Galaberudo San Nicolás Que teníamos los dos Te dicen que volverás pero no sé cuál Mano es hermosa quinceañera Pokémon Mani Dos Juan Ya Sebastián Robert Lo que manía presente Lunático la pequeña Aris La huella fantasma El Garrochas Y su Y su princesita Fátima Toluca Gérmenes Vuelvo a sentir Tu pasión Oh my God Ay no Bueno, 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 bueno Continuamos adelante Estamos entrando ya a la parte final Jóvenes Quiero decirles Quien bailó, bailó Quien no con las ganas se quedó La hermosa Misi Misco Club Diamante Agnillano Publicidades Jorge Pérez Tortuguí Chivito Primo Locos Cuca Pato Bebé Organización Lunas 2000 Kinguas Tijuana Hidalgo El Screen Toda nuestra gente Ayer La Unión Americana Saludos rápidamente Para todos ustedes Licenciado Bueno En esta noche Quiero decirles Que estamos grabando el disco Compacto Volumen 2 Y lo vamos a tener al alcance En unos minutitos En unos minutitos Tendremos el disco Volumen 2 Tenemos todavía El volumen 1 Ya nada más Cinco discos Volumen 1 Ya en unos minutos Tendremos el disco Volumen Volumen 2 Bueno quiero cerrar Cerrar el disco Con un tema del ayer Un tema que quisiera dedicar Para mi compadre Edu Cuando llegamos por primera vez A Hidalgo Gracias por tanto cariño Tanto apoyo Tanto respaldo Que nos han dado La verdad No sabemos como agradecerles En esta noche Nos lo pidieron Vamos a poner esta rolita Que es viejita Pero la estamos promocionando Fuertemente Saludos para la conguita Que no baila chaparrita No te de Es tu marido ya Que no había algo mejor Bueno Saludos para ella La famosa conguita Y mi compadre El gama Esta noche gracias Las gotas de agua Una sucia Una limpia Pero las dos gotas de agua Vamos a bailar El tema que nos dice Un tema del ayer Con el sonido del presente Para los choclos O deseos Como les gustan Los temas de andaño Ya viene su aniversario Ya es más guapa A ver si nos invita Búscanos en YouTube Facebook Twitter Y blogger O deseos Mare Mental Covid 2 2 2 3